Un sentimiento muy raro, desconectada del mundo y conectada con todo este espacio, conectada con la sal, conectada con la energía que hay en el lugar. A mí me da muchas cosas cuando voy ahí. Pues me da tranquilidad, paz. A veces me agobia también el silencio y la amplitud. La sensación de entrar ahí te deja así, te quita el aire. El estar de noche ahí y poder comunicarse con el universo es algo extraordinario. El astronauta vio el salario de Júnior de Estrellán. Pero justamente en esa época habrá sido una época de lluvia en la cual estaba negada el salario de Júnior. Y se formó un espejo. Y él no podía decir qué era exactamente esa estructura o qué era eso. Entonces cuando él llegó a la Tierra, una de las primeras cosas que hizo fue visitar el salario de Júnior. Siempre soñé con conocer porque era un misterio. Desde chiquita te decían, el salario es mágico, es como si estuvieras en Marte o escuchabas cosas así. Y si tú vienes hasta el salario de Júnior, estás haciendo un viaje interespacial. Porque el reflejo mismo del universo, ¿entiendes? Se vuelve una esfera y tú estás al medio de ella. Pues estás en un lugar único en el universo. Tenemos la virtud de tener otro planeta dentro de este mismo planeta. En medio del salario he visto una luz bien clara y yo no sabía qué era. Parecía una ciudad. Quería llegar al lugar pero no se podía llegar. Y más, más me acercó, desapareció totalmente. Pero era una luz blanca, ¿no? Y llego allá, oí uno en los comentarios y me dijeron que era OVNI. Hay gente que afirma que entre el Tíbet y el Salar hay una unión. Hay fuentes y fuentes de energía idénticas. Y vinieron expertos y me vinieron a medir, ¿entiendes? La sal. Y alguno vino y dijo, no, de las líneas es donde sale toda la energía. Hay gente que viene al Salar a recargar energía, a volver a ponerse bien para seguir peleando. Echarse ahí y quedarse horas mirando el cielo y cuando te levantas, ¿entiendes? Te sientes un hombre nuevo. Ver el comportamiento de la Vía Láctea o de Andrómeda, de esas constelaciones, ¿entiendes? Donde verdaderamente hacen que te vuelvas un poco más espiritual. En lugar de sentir miedo, o sentirme perdida, o sentirme sola en la mitad de la nada, me siento en paz, me siento en casa. Es uno de los lugares más hermosos en los que he estado en toda mi vida. Es parte ya de mí, o soy yo parte de esa vida. Siento que soy parte de esto y esto es parte de mí.